Asumen, asumen que porque me vieron en una alianza, asumen que es que yo me quiero ir del partido. Entonces la nota dice, la nota dice, pensamos que usted quiere adictarse a otro partido y por eso tenemos su sustitución. O sea, usted no quiere abandonar el partido nacional. Es que nunca lo hemos abandonado. Yo siempre he sido nacionalista, soy nacionalista. Acabo de pelearme en el tribunal, en la Corte Suprema, fui allá al aeropuerto a pedirle apoyo a todos los periodistas para que escribieran mi movimiento nacionalista. Yo no estaba haciendo movimiento de libre, ni movimiento liberal. Nacionalista, corazón azul. Yo soy nacionalista, pero hemos hecho una alianza con el Pino, alianzas permitidas en el país. Aquí tenemos un representante del Partido Liberal, que también es una alianza del movimiento liberal. Tenemos la UD, que acaba de hacer una alianza con nosotros el Pino, para también. Entonces nosotros ahora estamos todos en el Pino como una sombría que está abriendo los brazos para no dejar fuera la gente que los partidos tradicionales dejan fuera. Pero no, no estamos comiendo partidos. ¿Y usted ha recibido respaldo de otros miembros del Consejo Central Ejecutivo o del Partido Nacional? Mire, la verdad es que para que Juan Orlando lo vote yo no puedo hablar. Y cuando a mí me respaldan es totalmente bajo palabras que no puedo hablar. De que me han mandado WhatsApp. Vea, nunca había tenido tanto apoyo legal del Comité Central como hoy. Me mandaban mensajes diciéndome, no se deje, artículo 71, no se deje, no hay un reglamento que se haya aprobado en la convención que pueda usted votarla. No se deje, lo que quieren hacer es que todos tengan miedo. Siga su lucha, por favor, hable. ¿Hacia dónde están llevando las actuales autoridades del Partido Nacional, este instituto político? Al divisionismo, a la quiebra, a la destrucción. Para ahí va el partido. Si siguen manos de Juan Orlando dándole órdenes a Gladys Aurora. Yo pienso que tiene que levantarse el nacionalismo bueno. Ya en marzo vienen, el nombre de Dios que quede, las nuevas autoridades, gente con principios, que no siga instrucciones. Porque hay mucha gente que está olvidándose, que son electos en esos cargos para hablar. Yo fui en este momento autoridad máxima para hablar. Y yo no me voy a quedar callada para que no me expulsen. Si igualmente ellos cuando alguien habla lo expulsan y tampoco nos pueden expulsar. ¿Y había motivo para que lo expulsaran? Por supuesto que no lo hay, legalmente no. Pero acuérdese que en Honduras, si usted se mete con Juan Orlando Hernández, ya hay motivo. Ahí me contaron unos amigos periodistas que habían recortado unos cuantos y les dijeron y los que se quedan cuidaditos hablan algo en contra de la elección o van para afuera. O sea, que le habían recortado de qué a los periodistas. Me dijeron que no, que les limitan, que no pueden pasar notas. O sea, algunos periodistas que están acá, digamos, y los ven, también les pueden pasar la factura. O sea, no la pueden expulsar, usted va a seguir militando en el Partido Nacional. Yo soy autoridad del Partido Nacional, voy a seguir ahí. Y espero que se me convoque a reunión porque tengo derecho. Así que no se hagan reuniones a mis espaldas. ¿Y si no la convocan a la reunión? Mira, hay entidades de ley. ¿Va a ir usted? Es que tengo que ir porque yo soy autoridad, tengo que ir. Es importante que se hagan. ¿Y le imposibilitan la entrada al Comité Central? Bueno, voy a llamar a mis amigos de la prensa y mis amigos de las alianzas políticas y de todos los partidos que vengan a ver lo que el Gran Partido Nacional, el poderoso, el más expertenciente, hace con sus líderes y no los obedecen. Gracias.